Está ocurriendo otra vez Como nunca, como siempre Saber, querer, querer saber Si todo es posible Saber, querer, querer saber Si todo es posible Irreversible lo veré Está ocurriendo otra vez Como nunca, como siempre Querer, amar, amar, querer Si todo es posible Querer, amar, amar, querer Si todo es posible Irreversible lo veré Enroscada es la gran piedra Adormino de repente La cluna me pone del revés Es un sol que me da defender Es esto un antes y un después Como nunca, como siempre Está ocurriendo otra vez Está ocurriendo otra vez Enroscada es la gran piedra Es un antes y un antes Enroscada es la gran piedra Gracias por ver el video